Veo tu breve cuerpo estacionado en el espacio en que mis piernas y mis manos se movían ayer Toco tu estructura elaborada y pienso cuando no eras nada y de la nada te llevamos a ser Pienso en la medida en que mi cuerpo iba integrandose a otros cuerpos junto al tuyo y pudimos crecer Vimos como en todo se formaba como fuimos una rama de un gran árbol floreciendo a la vez Lejos van llegando los recuerdos, los amargos, los alegres y tu cuerpo actual nos hace pensar Queda la certeza del mañana quienes abran tus ventanas de una risa nos eternizarán Veo tu breve cuerpo estacionado en el espacio en que mis piernas y mis manos ya no pueden hacer Voy hacia otro espacio deseado, pasaremos lo pasado y una forma más veremos crecer Voy hacia aquí Voy hacia arriba Tengo que lo subo aquí Yo me voy a dejar